¡Gracias! Gracias a ti. ¿De qué te gustaría hablar conmigo? De lo que discutimos con Kerem el otro día. Cuando Kerem me acorraló, de pronto ya no supe qué responder. Por eso lo primero y único que salió de mi boca fue lo que él quería escuchar. Pero yo no... Tú solo deberías decirme lo mismo que dijo Kerem. ¿Qué dices? No te comprendo. El señor Kerem tiene razón. No debí poner a su familia en una situación así, como su seguridad debía haber tenido más cuidado. Así que es cierto. Si me disculpas, tengo otras cosas más importantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!